Pedro Sánchez en Leganés, el próximo martes 21 de mayo a las 19 horas. Teatro Egalio, meeting del Partido Socialista. 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 Buenas tardes, amigas y amigos. En primer lugar, quisiera saludar a los cientos de personas que no han podido entrar en este recinto abarrotado. Hemos conseguido reunir aquí, en Leganés, a más de 2.500 personas. Hacía muchos años, amigas y amigas, que no lo conseguíamos. Seguro que tiene mucho que ver el magnífico alcalde que tenéis en Leganés. Santi, muchísimas gracias. Gracias por la acogida, gracias por la movilización, gracias por tu gestión, gracias por todos, gracias a todas y a todos. Bien, amigas y amigos, solamente quedan cinco días, pero cinco días que tenemos que vivir a tope. Cinco días en los que tenemos que seguir movilizándonos, como lo hemos hecho el 28 de abril, y más si cabe. Esta es la prueba más evidente de lo que somos capaces de hacer los socialistas. Cuando estamos unidos, cuando nos ponemos en marcha, cuando tenemos un objetivo común, cuando estamos orgullosos de un gobierno que tenemos en España. ¡Esos somos los socialistas, amigas y amigos! La verdad es que, como dice la canción, me pellizco y no me lo creo. Ver a tantos socialistas aquí, apoyando al gobierno de España, apoyando a los alcaldes y alcaldesas, que estáis haciendo una magnífica labor. No solo Santi, todos los alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista Obrero Español lo estáis haciendo muy bien. Y por eso el día 26 de mayo vais a volver a ser alcaldes y alcaldesas. Y alguna, y alguno que no lo es todavía, el día 26 será alcaldesa y alcaldes. Porque el día 26 salimos con un aval importantísimo. Salimos con el aval de ser la única izquierda transformadora. La única izquierda sensata. La única izquierda que puede mejorar la vida de las ciudadanas y de los ciudadanos. Y hoy no voy a hablaros de las pensiones. De que este gobierno ha dignificado la vida de millones de pensionistas. No voy a hablar de eso. Ni voy a hablar de la subida del salario mínimo interprofesional, que ha sido histórica. Tampoco voy a hablar. Tampoco voy a hablar de que es un gobierno que protege a la mujer. Mientras otros hacen listas negras donde gobiernan. El gobierno de España lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Eso también nos diferencia de las derechas, amigas y amigos. Pero es que tengo muy vivo todavía el recuerdo de esta mañana. Que sabéis que se ha constituido el Congreso. Y la verdad es que tenemos que ganar. Es que tenemos que ganar porque si no lo que hay enfrente da miedo. Y da miedo hasta casi físico. Y una cosa muy curiosa. Ha pasado esta mañana en el Congreso. Que a mí me ha pasado desapercibida. Esos que dicen que Ángel Gabilondo es un radical, que va a freír de impuestos a todo el mundo, que es amigo de los separatistas. Esos mismos que venían a regenerar la democracia y que impidieron hace un año que prosperase una moción de censura que los socialistas presentamos en Madrid. Y que implicaba que una persona honrada y decente, además de competente como Ángel Gabilondo, fuese presidente de la Comunidad de Madrid. Esos que vetan a Ángel Gabilondo, ¿sabéis a quién aplaudían esta mañana en el Congreso? Aplaudían a Vox. Esos aplaudían a la ultraderecha. Y hay que decirlo muy claro. Esos que pretenden vetarnos a nosotros aplaudían a la extrema derecha. Ha sido un espectáculo muy curioso. Pero además ha sido muy clarificador. Las derechas, las tres derechas, la ultraderecha y las otras dos, que no se sabe muy bien quién es más de derechas, si pueden sumar, van a sumar. Y si pueden desalojarnos de la manera que sea de los gobiernos municipales que ahora tenemos, lo van a hacer. Que no os quepa la menor duda. Por eso, amigas y amigos, tenemos que rearmarnos más si cabe. Tenemos que mantener la movilización. Tenemos que decir muy alto y muy claro que el único partido serio que defiende los mismos valores desde hace 140 años, que defiende la unidad de España, que lleva la E de España entre sus siglas y que no ha tenido que cambiarla, que ha defendido la Constitución, que la Constitución que ahora algunos pretenden defender, ha sido gracias a la magnífica labor del Partido Socialista Obrero Español. Hay que decirlo muy alto, hay que decirlo con mucho orgullo, para que a nadie se le olvide, para que nadie se equivoque el día 26. Si queremos seguir luchando por una España cohesionada, desde la diversidad, pero cohesionada. Si queremos seguir luchando por políticas sociales, si queremos seguir disminuyendo las desigualdades que hay ahora mismo en España, en muchos municipios y en la Comunidad de Madrid, el día 26 no puede faltar nadie a la cita con las urnas. Tenemos la imperiosa necesidad de que la lista del Parlamento Europeo tenga el apoyo que requiere, para que en Europa no peligre lo ya conquistado, para que en Europa vamos a poder seguir presumiendo de tener un presidente del Gobierno que lucha por todas las ciudadanas y por todos los ciudadanos, sin distinciones de clase ni distinciones de tipo económico. Que en la Comunidad de Madrid por fin vamos a tener a un presidente que para entrar a verle a los alcaldes no van a tener que enseñar en la puerta el carnet del partido al que pertenecen, amigas y amigos, como está pasando actualmente en la Comunidad de Madrid. Vamos a tener en Leganés a Santi otra vez de alcalde con una mayoría más reforzada. Y permitidme el resto de municipios que no os mencione a todos y a todas, porque algunos se me quedarían en el tintero y no me lo perdonaríais nunca. Pero vamos a mantener las alcaldías que ahora mismo tenemos, porque lo estáis haciendo maravillosamente bien. Y vamos a conseguir muchas más. Vamos a conseguir muchas más. Porque la ciudadanía se ha dado cuenta el día 28 de abril de que la única fuerza política sensata, con fuerza para cambiar las cosas, para mejorar la vida de todos y de todos, para seguir apostando por el estado de bienestar, para que nadie se quede atrás, es el Partido Socialista Obrero Español. Y voy a concluir, porque el tiempo es muy limitado, intervienen muchos compañeros y compañeras que tienen mucho más que decir que yo seguramente, además son candidatos y candidatas, pero simplemente termino como casi siempre, agradeciéndoos de una manera de todo corazón lo que estáis haciendo en esta campaña, lo que estáis haciendo por este partido, lo que estáis haciendo por vuestras siglas, lo que estáis haciendo por vuestros vecinos y por vuestras vecinas. Nos queda poco, no podemos desfallecer, todo lo contrario. Lo de hoy, este lleno impresionante, tiene que ser un chute de adrenalina, para que el día 26 rebosen todas las urnas de puños y de rosas. La Comunidad de Madrid, los ayuntamientos, Europa, necesita que haya socialistas, necesita el Partido Socialista. Ánimo, mucho ánimo, que nadie se quede en casa, pero que tampoco se queden vuestros vecinos, vuestros amigos, vuestras amigas, vuestras compañeras de trabajo, vuestros compañeros de trabajo, que nadie se quede en casa el día 26. Las urnas, como dice muy bien el amigo Gabilondo, están todavía vacías. Vamos a llenarlas de puños y de rosas. Y os dejo ya con una magnífica parlamentaria europea. Os dejo con Irache. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, amigas, amigos, y gracias. Gracias porque estamos ya casi pasada el ecuador de la campaña, y es verdad para quienes tenemos desde nuestra responsabilidad de candidatos y candidatas que hacer el recorrido que nos corresponde es importante sentir el calor, sentir el afecto, sentir el cariño, y sentir que estamos cerca de tantos y tantos hombres y mujeres que apuestan por el Partido Socialista Obrero Español. De la misma manera que lo hicieron el 28 de abril, una gran mayoría de hombres y mujeres decidieron hablar por España, decidieron apostar por el futuro, por las oportunidades, por el compromiso, por el trabajo. Decidieron dejar atrás la España en blaico y negro, la España que recorta libertades. Decidieron apostar por los derechos frente a las derechas. Y decidieron dar una mayoría contundente al Partido Socialista Obrero Español para que Pedro Sánchez siga llevando a cabo la tarea tan importante de sacar adelante este país. Gracias por vuestro apoyo. Gracias. Pero la tarea no está acabada. Tenemos por delante un trabajo importante, que es también conseguir las mayorías que necesitamos para seguir avanzando. En nuestros municipios, aquí en Leganés, con Santi, con nuestro querido alcalde. En Madrid, con alguien como Ángel, que tiene Madrid en la cabeza, pero sobre todo en el corazón. Y necesitamos también una Europa que mire al futuro. Una Europa liderada por la socialdemocracia, por la izquierda. Una Europa que ponga freno a quienes han venido a recortarnos los derechos y las libertades. Y el 26 de mayo lo vamos a decir muy alto y muy claro. Vamos a decir que no queremos retroceder, ni un paso atrás. Que no vamos a permitir que nadie nos diga a las mujeres que valemos menos por ser mujeres. No vamos a permitir a nadie que plantee levantar muros donde tiene que levantarse la convivencia y la solidaridad. No vamos a permitir que vengan a destruir el proyecto de paz, de libertades, de desarrollo económico, de desarrollo social que ha supuesto Europa para nuestro país, para España. Y tenemos una gran oportunidad desde España de liderar este cambio que Europa necesita. De ser capaces de poner freno a quienes vienen a recortar derechos y libertades. A esa extrema derecha que quiere acabar con el proyecto de solidaridad que la socialdemocracia ha construido en Europa durante tantos años. Y dejar muy claro que no vamos a permitir que las conquistas sociales que tanto y tanto han costado vayan a ser acabadas por esta gente. Mirad, los derechos y libertades son el fruto del trabajo y el compromiso de las generaciones que nos preceden. Y debemos estar eternamente agradecidos. Pero también teniendo muy claro que por esos derechos y por esas libertades tenemos que seguir trabajando. Que nadie como nosotros va a garantizar poder avanzar en una Europa social, en una Europa de las personas, en una Europa que sea capaz de devolver el optimismo y la esperanza a tanta gente que está esperando por nosotros, por el Partido Socialista. Así que animaros. El 26 de mayo está en nuestras manos. Vamos a llenar esas urnas de ilusión, de optimismo, de futuro, de trabajo, de compromiso. Y también para hacer de nuestros municipios los municipios que piensan en las personas. Como ha hecho nuestro querido alcalde Santi durante estos años al frente de Leganés. Y lo va a seguir haciendo sin ninguna duda. Santi, tienes la palabra. Buenas tardes. Un primer recuerdo a todos aquellos vecinos y vecinas que se han quedado fuera, que no han podido entrar por problemas de aforo. Es difícil siempre acertar en qué sitio realizas un mitin o haces un acto. Y, por tanto, quiero pedir disculpas a todos ellos que se han quedado fuera. Lo siento, de verdad, lo siento muchísimo. Muchísimas gracias a todos los vecinos y vecinas de Leganés por estar hoy aquí. Gracias a todos los ciudadanos de cualquier punto de la Comunidad de Madrid que os habéis acercado a este acto, a este mitin. Gracias al presidente de Gobierno, a Pedro Sánchez, al secretario general del Partido Socialista Abreo Español, por estar hoy aquí. Gracias a Ángel Gabilondo, a nuestro candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Gracias a Irache García, la número dos de nuestra candidatura al Parlamento Europeo. Gracias a José Manuel Franco, nuestro secretario general. A nuestras alcaldesas y alcaldes, a nuestros candidatas y candidatos. Gracias también a los exalcaldes socialistas de Leganés, a José Luis Pérez Ráez, a Rafa Gómez, que también están por aquí. Gracias a ellos. Gracias a nuestra candidatura, a la candidatura del PSOE de Leganés y a los compañeros de Leganés que forman parte de la candidatura autonómica. El pasado 11 de mayo íbamos a presentar la candidatura de Leganés a las elecciones municipales en un acto en el que iba a participar la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y que tuvimos que suspender porque fallecía nuestro compañero Alfredo Pérez Rubalcaba. Un saludo para él, esté donde esté. Gracias, ministra, por acompañarnos hoy. Hace 12 años que no nos atrevíamos a celebrar un acto aquí, en el Teatro de Galeo. Nos daba miedo, pensábamos que no lo íbamos a llenar. Pero hoy somos un partido fuerte, un partido unido, un partido con ganas, con más de 140 años de historia, pero con las pilas puestas. Y todo eso gracias a Pedro Sánchez, a nuestro secretario general, al presidente de Gobierno. Pero en Madrid, nuestro secretario general tiene mucho que ver. Ha conseguido sumar a todo el mundo, aunar fuerzas, ha conseguido que todos rememos en la misma dirección. Ángel Gabilondo dice muchas veces que somos un partido complicado, y tiene toda la razón. Somos un partido plural, participativo, muy activo, pero a veces somos un partido complicado. Pero ahora estamos todos unidos, trabajamos todos para lo mismo, y por eso vamos a conseguir la victoria en la Comunidad de Madrid, y en todas y cada una de las alcaldías de la Comunidad de Madrid. Hoy estamos en el Teatro Egalio. Egalio es una ciudad de la periferia de Atenas, una ciudad como Leganés, muy parecida, como Getafe, como Alcorcón, como Móstoles, como Fuenlabrada, una ciudad similar a la nuestra. Y Parla. Y Alcalá. Nos hermanamos con ellos en el año 1982. Queríamos ser europeos. Los leganenses queríamos ser europeos. Grecia entró en la Comunidad Económica Europea en el año 1981, y nosotros en el año 1985 se firmó el protocolo, y el 1 de enero de 1986, gracias a ese acuerdo que consiguió Felipe González, empezamos a formar parte de este club europeo que tantas alegrías y prosperidad ha traído a España. Gracias a la Unión Europea, en el Eganés se han hecho un sinfín de inversiones que han generado y han provocado que aquí tengamos instalaciones modernísimas. Gracias a la Unión Europea hemos mejorado nuestros polígonos industriales, hemos construido sistemas de recogida neumática de residuos sólidos urbanos, hemos hecho un sinfín, muchísimas inversiones en materia de empleo, y todo ello gracias a la Unión Europea. Nos sentimos europeos, somos un partido muy europeo, y por eso queremos que los socialistas ganen las próximas elecciones europeas. Queremos mayoría socialista en el Parlamento Europeo, y por eso es importantísimo votar la candidatura encabezada por Josep Borrell e Irache García. Queremos una Europa más solidaria, más justa, que la economía sirva para redistribuir la riqueza. Pero a mí me toca hablar de las elecciones municipales. Hace cuatro años nos comprometimos a crear empleo, y hemos creado 6.000 empleos en Eganés, y hemos reducido un 34% el desempleo en la ciudad. Nos comprometimos a arreglar los colegios, y en ello estamos. Nos comprometimos a arreglar los polideportivos. Hace cuatro años había goteras en todos, hoy estamos modificando y arreglando todos ellos. Nos comprometimos a construir centros de mayores. Hemos ampliado los centros de mayores, y estamos construyendo uno nuevo. Y todo eso con seis concejales. A Pedro Sánchez le pasaba igual. Tenía 84 diputados, y ha impulsado España en diez meses. ¿Qué va a hacer con 123 diputados? La va a transformar. Va a ser el mejor presidente de la historia de España. Si con seis concejales hemos sido capaces de hacer lo que hemos hecho, ¿qué no podremos hacer con ocho, con nueve, con diez, con once, con catorce? Estos cuatro años hemos aumentado todo el presupuesto que teníamos para servicios sociales. Hemos mejorado la transistencia de nuestros mayores, el sistema de ayuda a domicilio. Hemos creado programas para todos aquellos mayores que se sienten solos en su casa. Hemos puesto en marcha un programa de auxiliar de acompañamiento para que alguien, un funcionario del ayuntamiento, acompañe a nuestros mayores a ir al médico, a comprar un medicamento a la farmacia, a hacer la compra. Hemos puesto en marcha subvenciones para la construcción de ascensores en aquellos edificios antiguos, porque no hay nada más terrible que ver a un mayor que no puede salir de su casa porque no tiene ascensor. Hemos puesto en marcha medidas para lograr una igualdad real. Hace cuatro años nuestra policía no participaba en las órdenes de vigilancia por violencia machista. Hoy nuestra policía local se hace cargo de la mitad de las órdenes de protección de nuestras mujeres que están en riesgo de ser agredidas. Queremos una policía que sirva para prevenir y también para reducir la delincuencia. Queremos una igualdad real entre mujeres y hombres, que nadie se sienta discriminado por ninguna razón. Somos un municipio feminista, somos un municipio que apoya sin fisuras a todo el colectivo LGTBI. Para mí es un orgullo tener un equipo como el Lega, un equipo en primera división, pero no porque esté en primera división, sino porque es la imagen de Leganés. Un equipo humilde, trabajador. Un equipo que cuando jugó contra el FC Barcelona llevaron cordones con la bandera arcoiris. El capitán del Lega llevaba una bandera arcoiris en su brazalete. Un partido que vieron 300 millones de personas. El Lega en la imagen de la ciudad. Pero lógicamente todo no se puede hacer. Siempre hay cosas que se quedan en el tintero. Pero yo quiero que separeis la paja del trigo. Hay cosas que cuenta la derecha de forma sistemática y que son mentiras. Las mentiras de la derecha. Nos dijeron que no se podía dar de alta a las cuidadoras de nuestros dependientes. ¿Y qué era? ¡Mentira! El Gobierno de Pedro Sánchez lo ha conseguido. Nos dijeron que no se podía subir el salario mínimo interprofesional porque iba a destruir 150.000 empleos. ¿Y qué era? ¡Mentira! Nos dijeron que no se podían subir las pensiones. ¿Y qué era? ¡Mentira! Bueno, pues aquí han contado también una mentira. Han dicho que hoy Leganés es más inseguro que hace cuatro años. ¡Y es mentira! Hace unos días estuvo aquí el ministro del Interior, Fernando Grande en Barlasca, un magnífico ministro, como todo el equipo del presidente, para poner de manifiesto que hoy hay menos delitos que hace cuatro años cuando gobernaba la derecha. Era mentira. Es mentira que haya aumentado los delitos en Leganés. Y es mentira que nuestra ciudad esté sucia. Eso lo dicen aquellos que nos quieren hacer daño. Hemos adjudicado un nuevo contrato de limpieza que va a mejorar el entorno. Vamos a conseguir que todas las calles se limpien por igual, que haya medios nuevos, camiones nuevos, que haya más personal. Vamos a conseguir poner los pedales de los contenedores para que sean accesibles. Y lo vamos a hacer en todos los días para que nadie nos acuse de que es una medida electoralista. Lo vamos a hacer en junio. Está ya contratado. Está ya adjudicado. Pero hay cosas, como decía, que no se pueden hacer. A mí hay vecinos que me dicen que nuestras farolas son antiguas. Bueno, pues seguramente tienen razón. Pero yo no podría dormir, no podría dormir, sabiendo que hay un niño que no se puede pagar el comedor escolar. Para mí es más importante eso. Que no haya ningún niño en Leganés pasando... Que tenga problemas alimenticios, que no tenga una comida caliente. Hay vecinos que me dicen que hay que modificar las aceras. Y seguramente tienen razón. Habrá que quitar lo que hay y ponerlas de granito de mármol. Pero yo no podría dormir, no podría dormir sabiendo que hay niños que no se pueden pagar una excursión al Museo del Prado. El ayuntamiento está para ese tipo de cosas, para solucionar problemas básicos de las personas. Las floreturas vendrán después. Yo no podría dormir sabiendo que hay niños pasando problemas. Y vamos a hacer muchas cosas con vuestra ayuda. Vamos a conseguir transformar nuestra ciudad. Queremos crear más empleo. Vamos a construir un segundo campus de la Universidad Carlos III de Madrid, en Leganés. En nuestro parque tecnológico. Va a servir para atraer más empresas. Empresas de base tecnológica innovadora. Que van a crear empleos de calidad, estables y bien remunerados. Vamos a seguir transformando nuestros colegios. Si queremos una educación de calidad, tenemos que tener colegios modernos. Da igual de quién sea la competencia. Que nos dejen invertir el dinero que tenemos en mejorar la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos. Vamos a construir polideportivos en todos los barrios nuevos. Somos un ayuntamiento que hemos pasado del déficit al superávit. Hoy tenemos recursos para construir polideportivos en vereda de los estudiantes, en Arroyo Culebro, en Solagua, en Poza del Agua, en todos los barrios nuevos. En Leganés Norte y también instalaciones culturales. Somos capaces de promover mil viviendas de alquiler para que los vecinos, los jóvenes, se puedan emancipar de sus casas. Vamos a construir otras mil viviendas de protección oficial para aquellos que prefieran comprarse una vivienda. Pero hay que ir a votar el domingo. El 26 es importantísimo. Hay que ir a votar y votar a la izquierda, pero no a cualquier izquierda. Nos vamos a encontrar varias opciones de derecha y varias opciones de izquierdas. A la izquierda, nuestra izquierda, tenemos un montón de partidos que viven todos del mismo sitio y que no se hablan entre ellos. Nosotros somos la izquierda, la izquierda moderada, la izquierda que consigue las transformaciones de la sociedad. Y a la derecha tenemos también muchos partidos. Ciudadanos, el Partido Popular, Vox. Y aquí en Leganés hay un partido que se llama Unión por Leganés, que dicen que son independientes. No existen los independientes. Hay independientes en el PP, personas independientes. Hay independientes en el PSOE, hay independientes en Ciudadanos. Pero no hay partidos independientes. Los partidos independientes siempre son de derechas, como Jesús Gil. Y, por tanto, quiero que tengáis todos clarísimo que es ULEF, Unión por Leganés. Es un partido de derechas. Ya termino. Son importantísimas las elecciones municipales. Por supuesto, las elecciones autonómicas. En Leganés es imprescindible un cambio de gobierno en las elecciones autonómicas. Necesitamos un cambio ya. Es urgentísimo. Tenemos que hacer muchísimas cosas. De la Comunidad de Madrid depende la sanidad, depende la educación, depende la justicia, dependen muchísimas políticas sociales. Yo confío en Ángel Gabilondo. Nosotros confiamos en Ángel Gabilondo. Y estoy convencido de que él va a ganar las próximas elecciones autonómicas. No le vamos a pedir que la arregle todos los seis meses. Va a tener cuatro años para transformar la Comunidad de Madrid. Es la persona que necesita Madrid para impulsar esta región. Os dejo con nuestro candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo. ¡Aplausos! 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 ¡Presidente! 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 Buenas tardes. Vamos a seguir los procedimientos que esto tiene en su acosa. Muchísimas gracias, Leganés, muchísimas gracias por vuestra hospitalidad, vuestra amabilidad. Ha llegado la hora, es el momento, es el tiempo, es la oportunidad. Todo está predispuesto, tenemos ilusión, tenemos convicción, tenemos un programa, tenemos equipos, tenemos personas y, sobre todo, tenemos necesidad, porque tenemos muchas razones por las cuales creemos que es necesario cambiar el gobierno de la Comunidad de Madrid, es necesario cambiar las formas de gobernar, es necesario cambiar la relación que tienen quienes gobiernan con el poder, que se sienten que es una apropiación, que se sienten propietarios del poder y que lo utilizan muchas veces para beneficio no colectivo o común o beneficio público, sino para interés particular, cuando no para interés propio. Esto se acabó. Y ahora, tenemos ilusión porque tenemos responsabilidad y nosotros no somos el recambio del Partido Conservador ni de los partidos conservadores. No somos el repuesto, no venimos de repuesto, somos la alternativa, porque tenemos esa necesidad por una razón fundamental. Nuestro programa electoral, que tiene 645 puntos y medidas, se resume en esto. Queremos afrontar y resolver los problemas de los ciudadanos para conseguir una sociedad más justa y más libre. Eso es lo que queremos. Ahí se acaba todo. Y, sin embargo, sentimos que están afectados no solo los derechos y las libertades, sino que están también muy afectados las condiciones de vida de muchas personas. La Constitución que tanto citamos habla de que hay que garantizar la calidad de vida para todas las personas. Y en Madrid, una comunidad rica, con la renta per cápita más grande de España, cuando hay un producto interior bruto, que llevo años diciendo que lo encuentro efectivamente bruto, es incapaz de discernir la desigualdad, la pobreza. Y voy a ratificar algún dato. Dije, y se me corrigió, que en Madrid había 197.000 niños y niñas en situación de pobreza. Pues voy a hacer solo una corrección. En Madrid hay 197.000 niñas y niños en situación de pobreza. Esta es la única corrección que puedo hacer. Y lo digo porque para todas las personas que tenemos alguna sensibilidad, para todas las personas no hace falta ser de aquí ni de allá. Basta ser una persona con corazón, no podemos soportar vivir en una comunidad donde hay 280.000 personas solas, cuidando hijos, viviendo con sus hijos, el 80% mujeres. Una comunidad donde el 51% de las personas que no tienen trabajo no tienen ninguna prestación. Una comunidad donde el 56% de las mujeres son aquellas de las que están en paro, 56% mujeres. Una comunidad donde casi medio millón de personas, medio millón de personas, no ganan 9.000 euros al año. Dían ustedes 9.000 euros al año, pues bueno, no les va mal, no les va mal. Pero es que resulta que hay muchos que no ganan 350 euros al mes. Y esto significa claramente que no hay posibilidad de alquilar una vivienda, que no hay posibilidad para muchos, ni siquiera de tener los gastos familiares al día. El 43%, es una barbaridad, eh, el 43% de las personas que habitamos en Madrid, tenemos, tienen, nosotros somos unos privilegiados, tienen dificultades para llegar a fin de mes. Seguro que muchos están aquí. Y muchos de ellos, muchos de ustedes, muchos de vosotros, además, en los gastos familiares, gran parte están destinados a la educación y a la sanidad. Pero entonces, ¿qué educación y sanidad tenemos? Yo creo en la educación pública, de calidad. La educación para todos y para todas, como sostén de la educación. Y creo en una sanidad pública de calidad. No somos excluyentes, no somos excluyentes. Pero sí creemos que no es de recibo que se dediquen tanto dinero, a veces a financiar, a apoyar, a sostener otros modos de educación no pública y que el crecimiento de la educación pública haya sido, en los últimos diez años, solo de 1,66% frente a casi el 30% en otro tipo de educación que no quiero referir en este momento. Solo quiero decirles una cosa. Madrid será lo que sea su educación. Madrid será el espacio de la cultura y la educación que son los únicos, las únicas que combaten la miseria y la ignorancia del mundo. Sin cultura y sin educación estamos realmente perdidos. Y yo voy a trabajar por una comunidad donde esto sea el sostén del proyecto que queremos hacer. Y tenemos que hacer las cosas bien. Yo no quiero hablar de mí, voy a hablar de otros, pero de otros que citan y me citan refiriéndose a mí. Yo creo que soy moderado, creo. Sin embargo, a algunos les parezco muy extremista. Lo cual produce alguna irrisión en mis entornos. No sé por qué, pero esto es así. Yo creo en la moderación, porque la moderación exige muchísima firmeza, muchísima determinación, muchísimo coraje. Exige sobre todo una cosa extraordinaria. No creer que uno lo sabe todo y mejor que los demás. No creer que uno es superior a otro. Nadie es superior a nadie. Nadie. Ningún ser humano es superior a nadie. Nadie. Y solo esto podría ser ya un programa político. Ningún ser humano es superior a nadie. No hay derecho que en esta comunidad haya personas en situación de vulnerabilidad, de exclusión, de necesidad, de soledad. No hay derecho a la desigualdad en Madrid. Y si no hay derecho a la desigualdad, empecemos por donde hay que empezar. No hay derecho al lugar de la mujer situado en los discursos de exclusión en los que nos hemos situado una y otra vez. Y desde luego, desde luego, las mujeres nos han enseñado el camino. Y nos están diciendo una cosa. No es solo el feminismo que lo es. No nos importa. Sí, somos feministas. Lo somos de corazón. Pero ocurre otra cosa. Que esto no es simplemente un asunto que concierne a un aspecto lateral de la sociedad. El que no se ha enterado que el movimiento de las mujeres es un movimiento que cambia la realidad profunda del país y de la política. No se ha enterado de nada. De nada. Y además, lo hacemos desde el respeto a la diversidad, a la pluralidad, a la singularidad. Madrid es una comunidad abierta, plural, singular, de mucha gente, muy inteligente. Aquí hay mucho talento, mucha capacidad, mucha generosidad. Lo que no hay derecho es que de esa comunidad no explotemos estas posibilidades. La comunidad de la diversidad, la comunidad de la diferencia, del derecho a la diferencia sin diferencia de derechos, que es la comunidad que yo quiero. Esa comunidad es una comunidad que respeta al EGTBI con todo corazón. En esa diversidad, en su diversidad. Las personas se dividen en... Les voy a hacer la clasificación de personas. Las sé hacer de dos maneras. Las sé dividir en tres o en dos. Las voy a dividir primero en dos y luego en tres. Las personas se dividen en personas y personas. Y ahora va en tres. Las personas se dividen en personas, personas y personas. Y no hay más división. Y no hay más división. Y el socialismo sabe, por tanto, que no dejaremos a nadie al margen. No queremos nadie al margen de los procesos de cambio y progreso. No queremos estar en una comunidad con 22.000 millones de euros de presupuesto donde la gente se sienta indefensa y vulnerable. No queremos estar en una comunidad con 33.000 millones de euros de deuda. Pero ¿en qué se han gastado el dinero? Porque resulta... No, no. Yo no... No era una encuesta. No era una encuesta. Lo que sí quiero decir es que, además... Si hubiera sido para mejorar algún aspecto, algún gran proyecto de innovación, de investigación, de desarrollo, algún gran polo de impulsión de nuevas tecnologías, una innovación... Pero ha sido en el puro gasto corriente. En el puro gasto corriente. Y en algunas malversaciones, derivaciones y utilizaciones del dinero público en beneficio particular. Y yo... Y con esta cosa que me queda de antiguo profesor, pondré dos ejemplos. El campus de la justicia y el canal de Isabel II, de los que habrán oído hablar. Y me parece que nosotros tenemos que venir a la Comunidad de Madrid a producir un cambio. No cualquier cambio. Un cambio para regenerar. Un cambio para reformar. Para transformar. Para modernizar. Y un cambio, leanlo como quieran, un cambio de progreso. Nuestros aliados son los que quieren un cambio de progreso. Un cambio, verdaderamente, para luchar contra la desigualdad. Para defender las políticas públicas. Para atender a los problemas de la vida cotidiana de los ciudadanos. La vivienda. Pero, ¿cómo ha subido el precio de la vivienda? ¿Por qué no se hacen viviendas públicas? ¿Por qué no se hay artileres a precios públicos? Miren, yo no soy joven, me parece. Y lo que les puedo decir es que la situación de vulnerabilidad, de indefensión, de dificultad para organizar la autonomía de la vida de cada uno es tremenda. Y tenemos que hacer un plan de choque que piense en ellos. Os necesitamos. Sin vosotros no somos absolutamente nada. Y hacer el favor de empujarnos. Y una cosa más. Y la dependencia, las políticas sociales, la dependencia. Pero si hay 19.000 y pico personas, casi 20.000 personas que tienen reconocida la dependencia, solo que todavía no les dan ni un solo euro. Hay personas que fallecen con la situación de dependencia reconocida y, sin embargo, nunca han recibido nada. Pero nuestro objetivo no es la dependencia. Nuestro objetivo es la autonomía personal. Y por eso vamos a trabajar al lado de personas con discapacidad. Y digo personas con discapacidad porque son exactamente personas que pueden votar por primera vez gracias al Partido Socialista Abreo Español. Personas. Y tenemos que trabajar porque tengan empleo. Trabajar por su empleabilidad. Y como tengo una tendencia a explicarme y no es el caso, lo que les quiero decir es que el otro asunto que une a esta gran dinámica social, además del movimiento de las mujeres, es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. La sostenibilidad debe ser social, económica, política, medioambiental. Está ocurriendo algo tremendo, que lo ven los jóvenes mejor que nosotros mismos, que nos están diciendo que por aquí no vamos, que la economía tiene que ser otra economía. Una economía con corazón, una economía con alma, una economía como ciencia social, una economía que sea capaz de sentir que efectivamente tenemos que ser sostenibles. Pensad en los que nos han traído aquí. Miren, aquí pone PSOE debajo, ¿verdad? Antes han hablado de quién es independiente, no es independiente. Yo siempre que me encuentro con personas así, tengo que deciros, de verdad, el regalo que ha supuesto para mí, el que consideréis que yo puedo ser candidato del Partido Socialista Obrero Español. Os lo agradezco de corazón. Os lo agradezco de corazón. Y voy a luchar. Voy a luchar. Gracias. Lleváis dos. A la tercera será la vencida, pero luego os voy a decir cuál es la tercera. La tercera es que yo os pido, os pido explícitamente que en este momento crucial, en este momento en que están en juego los derechos y las libertades, las políticas públicas, en este momento en que está en juego la lucha contra la desigualdad, os pido que os acordéis de todos quienes están esperando con ilusión que seamos capaces de producir una modificación en la Comunidad de Madrid que hace 24 años no se ha producido. Y es la llegada al gobierno, por vía democrática y con el voto de los ciudadanos y ciudadanas, de un gobierno de reforma, transformación, modernidad y progreso para Madrid. Y además, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. El gobierno de España nos ha enseñado el camino. Aquí está el señor presidente, el señor secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Es nuestro amigo Pedro. Pero yo con todo el respeto institucional, con todo el cariño que tengo a las instituciones, le digo, querido presidente del gobierno de España, gracias por abrir un camino. Y desde luego creo que sería interesante que fuéramos capaces de articular ayuntamientos, comunidad y el gobierno de España un proyecto para dar una vuelta a este país entregado tantas veces a un espacio rancio. En muchos ámbitos. Querido alcalde, Leganés, ya cuando has invocado el partido al equipo de fútbol me ha parecido ya que entramos en el corazón de Leganés. Pero sí te deseo lo mejor. Te agradezco la hospitalidad que nos has brindado. Y como yo creo que esto es un acto electoral, o yo no me he enterado, lo que os quería decir es lo siguiente. Tenemos que convocarnos, con toda la fuerza de que seamos capaces, a las urnas. No decimos a las armas, decimos a las urnas. ¡A las urnas! Y además digo de otra manera, las urnas están vacías, pero nosotros no estamos vacíos. Nosotros estamos llenos de convicciones, de valores, nosotros y nosotras, de valores, convicciones, principios e ilusión. Y vamos a hacer una cosa, si os parece. Yo solo os lo propongo, que es que votemos al Partido Socialista Obrero Español el próximo día 26. Os lo pido. A mí me dicen, y acabo ya, me dicen muchas veces, que tengas suerte. Y yo me asusto, digo, ¿esto de qué será? ¿Habrá rifa el domingo? Otros me dicen, a ver si ganas. Y yo digo, pues no sé, por mucho que me tallo el voto, va a ser uno. Alguien me dijo algo más tremendo. Me dijo, Gabilondo, gana o muere. Ya me pareció un poco cubana la cosa, pero sí quiero deciros una cosa, que voy a hacer cuanto sé y cuanto pueda para ser capaz de responder a vuestra grandísima generosidad. Y además lo voy a hacer impulsado por aquel con quien os dejo, que es el señor presidente del Gobierno de España. El señor presidente del Partido Socialista Obrero Español. Y muchas gracias. José Manuel. Gracias, José Manuel. Gracias. Gracias. Gracias, vecinos y vecinas de Leganés. Gracias, vecinos y vecinas de muchas otras partes del sur de Madrid que nos habéis dedicado este rato para charlar, conversar sobre las elecciones del próximo 26 de mayo. Pero antes de nada, sí quería, como bien ha hecho antes José Manuel, disculparme, disculparnos en nombre de todos los intervinientes, aquellos que se han tenido que quedar fuera como consecuencia de que se ha quedado pequeño este espacio. Algunos de ellos decían cuando estábamos entrando que llevaban una hora esperándonos. Bueno, gracias, gracias. Bueno, gracias, gracias. 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 Leganés. Gracias. 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 ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros consideramos España, que consideramos la Comunidad de Madrid, que consideramos todos y cada uno de los municipios de esta comunidad que nos vio nacer y que nos ha visto crecer y que nos ha acogido a aquellos que habéis nacido fuera de la Comunidad de Madrid. Significa que para nosotros el hogar es un hogar en el que caben todos y todas con independencia de su orientación sexual, de su raza, de su color de piel, de su género, de su posición socioeconómica. Y esto es, en definitiva, lo que tenemos que responder el próximo 26 de mayo también. Si queremos una Comunidad de Madrid que no excluya, que integre, en el que todos nos sintamos parte de un mismo proyecto, de un mismo horizonte, que avancemos, que consideremos que el progreso no es cosa de una minoría, cosa de la mayoría, sino que si no hay progreso para todos, no hay progreso para nadie y, sobre todo, aquellos que menos recursos tienen y más dificultades tienen para poder sobrevivir. Por eso, pido un voto coherente. Porque si el pasado 28 de abril votamos futuro avance para España, no podemos votar retroceso para nuestras ciudades y para nuestra Comunidad Autónoma de Madrid. Tenemos que votar también futuro avance y progreso. Nos presentamos el pasado 28 de abril diciendo que queríamos avanzar en justicia social, después de muchos años de recortes, de exclusión social, de desigualdad, de precariedad. Antes, Ángel, ha hecho referencia a la precariedad y a la falta de oportunidades que sufren, desgraciadamente, muchísima gente joven de nuestro país y, singularmente, de la Comunidad de Madrid. Dijimos también que queríamos un proyecto político que garantizara la convivencia, después de muchos años de polarización, de confrontación, de fracturas, que no son solamente las territoriales, son también fracturas sociales que vivimos en términos de desigualdad y de falta de oportunidades. Y también una política... Dijimos que no hay que cambiar el paso de llevarla. Dijimos que no hay que cambiarla. Exactamente. Y una política, claro que sí, no hay que cambiarla. Bien. Y que queríamos cambiar la política para regenerarla, para acabar con la corrupción, para ejercer una política limpia en todos y cada uno de los lugares de nuestro país. A mí me reprocharon la moción de censura y dijeron que, como habían votado partidos independentistas, poco menos que yo había pactado con los independentistas. Pero hay que recordar una cosa. La moción de censura fue como consecuencia de la corrupción del Partido Popular. De aquellos que con una mano recortaban el estado del bienestar y con otra mano decían que querían mucho a España y se llevaban el dinero de los españoles a su bolsillo. Y yo no soy tan intelectual como Ángel. Lo que ha habido en Madrid ha sido corrupción. Corrupción. Falta de ejemplaridad. Y yo quiero deciros una cosa. Hace cuatro años nos quedamos a un escaño. A un escaño de quitar la mayoría parlamentaria al Partido Popular. A un escaño de hacer posible aquello que ha dicho Ángel. De que hubiera un cambio de gobierno. Pero no solamente de orientación de las políticas, sino de forma de hacer política. Y lo que os digo es que si hace cuatro años hubiéramos logrado ese escaño que nos faltó, que no tuvimos, imaginaros lo que nos hubiéramos ahorrado durante estos últimos cuatro años. Lo que nos hubiéramos ahorrado de recortes educativos, de deterioro del estado del bienestar, de injusticia social, de expresidentes de la Comunidad de Madrid que van de tribunal en tribunal y acaban en prisión, de mociones de censura que no fructificaron por el bloqueo del Partido Popular y de Ciudadanos. Así que el próximo 26 de mayo todos a votar y todos a votar al Partido Socialista. Para lograr ese escaño más, no. Dos, tres, cuatro, cinco escaños más. Y acabar con 30 años de corrupción en la Comunidad de Madrid. Justicia social, amigos y amigas. Justicia social empieza por la educación. Nosotros nos presentamos el pasado 28 de abril diciendo que durante estos diez meses de gobierno, después de la moción de censura hasta las elecciones generales, habíamos revertido los recortes educativos. Incluso con unos presupuestos que no eran los nuestros, los de Mariano Rajoy, que nosotros tuvimos que vernos obligados a prorrogar, revertimos muchas de las políticas en becas para darlas, sobre todo, a las familias con menos recursos. Eso es lo que hicimos. Y nos presentamos a las elecciones generales diciendo que íbamos a derogar la LOMCE e íbamos a poner en pie un nuevo pacto educativo, aprobando una nueva ley educativa, poniendo más recursos en manos de las familias con menos ingresos para garantizar la educación de sus hijos, externalizar de cero a tres años la educación de nuestros hijos y también fortalecer y modernizar la formación profesional para acabar con el absentismo y con el fracaso escolar. Pero mirad, si no tenemos gobiernos municipales socialistas, si no contamos con un gobierno autonómico del Partido Socialista liderado por Ángel Gabilondo, ese avance en la educación pública de nuestros hijos y nuestras hijas no será tan rotundo como merecen precisamente ellos. Porque necesitamos gobiernos comprometidos con lo público. Necesitamos gobiernos en la Comunidad de Madrid comprometidos con la educación pública, con la extensión de cero a tres años de la educación pública, con las becas, con la formación profesional y con unas universidades de calidad que garanticen la equidad de nuestros hijos y nuestras hijas. Y eso solamente lo puede garantizar el Partido Socialista. En diez meses revertimos también en buena medida la dinámica de privatización que había impuesto el Gobierno de España a la sanidad pública en nuestro país. Recuperamos la universalidad de la sanidad pública. Y dijimos también en los presupuestos que, oh casualidad, votaron en contra los independentistas y la derecha íbamos a acabar con los copagos farmacéuticos para aquellos jubilados y jubiladas... ¡Gracias! 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 Que íbamos a garantizar eliminar los copagos farmacéuticos a aquellos jubilados y jubiladas con menos ingresos! Porque no es de justicia que haya jubilados en nuestro país que tienen que escoger entre comer o pagarse un medicamento. Entre pagar la factura de la luz o pagarse un medicamento. Por cierto, ese compromiso, aunque lo tumbaron, ya sabéis que somos bastante persistentes, lo vamos a volver a proponer en los presupuestos generales del Estado en esta legislatura que empieza. Dicimos también que no solamente nos bastaba con recuperar la cotización o la seguridad social de los cuidadores no profesionales del Sistema Nacional de Dependencia, que en su mayoría son mujeres de esos dependientes. No solamente bastaba con un mayor aporte del Estado al Sistema Nacional de Dependencia para acabar con esa lista la cual antes ha hecho referencia Ángel, de más de 19.000 personas en esta comunidad, en una comunidad rica, en una comunidad potente desde el punto de vista económico, que es la locomotora del conjunto del país, que esté en lista de espera reconocido el derecho a una asistencia de la dependencia y que ahora mismo no está cubierto por parte del Estado. Y cuando hablo del Estado no solamente me estoy refiriendo al Gobierno de España, sino también a la comunidad autónoma. Dijimos que eso lo íbamos a revertir. En los próximos años lo que vamos a hacer es un mayor aporte del Estado al Sistema Nacional de Dependencia. Pero necesitamos un Gobierno autonómico que crea también en el Sistema Nacional de Dependencia. Que crea también desde el punto de vista municipal, como está haciendo Santi aquí, que ha hecho referencia a ello. Y yo además tuve la ocasión, me parece que era Nicolás, ¿no? Santi con el que estuve. Ni Casio, perdón, que andará por aquí, me parece, de los centros de mayores. Pues a eso me refiero. Necesitamos gobiernos municipales, gobiernos autonómicos, comprometidos también con el bienestar de los dependientes y, sobre todo, de los mayores en nuestro país. Y para eso necesitamos votar al Partido Socialista el próximo 26 de mayo. Mirad, yo quiero deciros una cosa. Esta legislatura va a ser la legislatura del Pacto de Toledo para garantizar la revalorización de las pensiones, el sostenimiento financiero de las pensiones y su carácter público. Esta legislatura va a ser la legislatura de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que derogue la reforma laboral del Partido Popular de 2012. Esta legislatura va a ser la legislatura en la que vamos a poner en marcha el mayor parque de vivienda pública en propiedad sin alquiler para que la gente joven de este país emancipe con 20 años y no con 30 años. Y, por cierto, aquí está la ministra de Justicia del Gobierno de España que hizo que la abogacía del Estado se personara ante los casos de venta de vivienda de protección oficial por parte de las administraciones del Partido Popular a los fondos buitres. Esta legislatura va a ser la del reconocimiento para un proyecto político como el que nosotros representamos de la dignidad en la vida, también de la dignidad en la muerte y en el tránsito a la muerte con un nuevo derecho reconocido y es el de la eutanasia y la muerte dignas. Esta legislatura va a ser la legislatura de las mujeres. Va a ser la legislatura de no dar un paso atrás en el Pacto de Estado contra la violencia de género y la aprobación de la ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres para acabar con la brecha salarial. Habéis visto que hoy se ha constituido el Congreso de los Diputados y ha habido muchas imágenes, muchas imágenes. Pero no se habla de la imagen más importante que se ha producido hoy en las Cortes Generales. Es la primera vez en la historia de la democracia de nuestro país y somos el país de Europa con más mujeres en las Cortes Generales. Por cierto, no todas son del Grupo Parlamentario Socialista, pero el Grupo Parlamentario Socialista es el que más mujeres tiene como diputadas. Y mirad, yo os digo, después de ver lo que he visto en el Congreso de los Diputados, lo que les digo a la oposición es algo muy claro y que creo que es de sentido común. El Congreso de los Diputados no es un ring de boxeo. El Congreso de los Diputados es la casa de la palabra, del diálogo y de la cooperación. Trabajemos todos por la justicia social de los españoles, por la convivencia y por la limpieza en el ejercicio de la acción pública. Pero, en todo caso, estamos en Madrid. El próximo 26 de mayo, coherencia. Si votamos avance, para España necesitamos avance para la Comunidad de Madrid. También para Leganés. Para muchos, la mayoría de los municipios de esta comunidad. Mirad, yo nací en Madrid. He crecido en Madrid. No recuerdo cuándo tuvimos un alcalde socialista en la ciudad de Madrid. No recuerdo. Poco menos... No, pero no lo recuerdo. No lo recuerdo. Yo tenía pantalones cortos. No, no... Llevaba pantalones cortos. La Comunidad de Madrid, sí. Me acuerdo de que tuvimos algún presidente... Sí, claro que sí, pero hace mucho. Tuvimos algún presidente socialista en la Comunidad de Madrid. Yo creo que ha llegado la hora. Es el momento de que seamos conscientes de que tenemos cuatro años por delante para construir todo aquello que ha desmantelado durante estos últimos tres décadas el Partido Popular. Nadie duda, amigos y amigas, de que el Partido Socialista va a ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid. Nadie lo duda. Si algo hemos aprendido de estos últimos meses y después, sobre todo, de lo que ha ocurrido en Andalucía el pasado 2 de diciembre, es que ganar no significa gobernar. Y por eso, a todos los indecisos que hay en la Comunidad de Madrid para el próximo 26 de mayo, les quiero decir lo siguiente. Mirad, la pregunta que hay que responder es bien sencilla. Si queremos avanzar, si queremos avanzar en justicia social, en convivencia y en limpieza. Y probablemente haya otras fuerzas políticas que puedan contribuir a ese cambio, a ese gobierno. Pero el único que garantiza ganar y gobernar es el Partido Socialista. Así que concentremos todo el voto en Ángel Gabilondo y en el Partido Socialista el próximo 26 de mayo. Y si lo hacemos, pues a todos los que estamos aquí, a muchos otros que están fuera de aquí, pues nos ocurrirá lo que nos ocurrió el pasado 28 de abril. Y es que se nos dibujó una sonrisa en la cara. ¿Respiramos aliviados? Pues eso es lo que necesitamos también el próximo 26 de mayo. Una sonrisa en nuestra cara y respirar aliviados de quitarnos 30 años de gobierno del Partido Popular y abrir las puertas hacia el futuro. ¡Ánimo y a lograrlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!